Si es verdad el cannabis funciona gente, te pone hasta de buen humor, te pone con toda la chispa, te pone al 100 y todo eso, tiene un efecto muy chévere. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más, hoy vamos a visitar un emprendimiento, no sé si han escuchado mi gente acerca del cannabis. O conocido como la marihuana, hay alimentos que los preparan con este vegetal, tal vez conocido como psicotrópico. Y bueno, vamos a ver qué efectos causa amigos míos, estoy aquí por este sector, vamos a visitar un lugar conocido como la Chuya Papa. Parece que ya lo encontramos mi gente, así que nada mis amigos, hoy vamos a visitar esto. Miren, estoy acá justamente en el sector de Solanda, esta sería la parada del metro principal acá en Solanda. Y ya estamos, ya estamos viendo gente acá. Bueno, por motivos de seguridad, tengo que estar con la mascarilla obviamente, no sé si no se me escuche bien. Pero miren, es este lugar mi gente, Chuya Papa. Aquí hemos llegado mi gente, hola, ¿cómo estamos? Miren, estamos aquí amigos míos, sector Solanda. Nada más para que conozcan la entrada, y acá nos van a explicar mucho de cómo preparan estos alimentos, ¿no? De comidas rápidas, con este vegetal conocido como cannabis. Así que ellos van a tener más explicación que dar mi gente. Nada, bueno, hola. Hola, 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 buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Venimos acá a visitarles un ratito para conocer un poco de esta novedosa, del novedoso vegetal cannabis, que tú vas a conocer muy bien, ¿verdad? Que nos vas a explicar cómo es el método de preparar, cómo nació esta idea. Ya, a ver si nos explicas un poquito. Bueno, hola a todos, mi nombre es Mayra y soy de Chuya Papa. Bueno, esta idea pasó porque estamos buscando algo original para ofrecer algo que llame la atención y que al mismo tiempo sea sano y novedoso. Entonces, estamos investigando un poco y descubrimos que el cáñamo, que es una variedad de cannabis, ya se aprobó aquí en el Ecuador, la comercialización y producción. Entonces, el cáñamo no tiene el efecto psicoactivo de la marihuana, por ejemplo, esa es la diferencia. O sea, es un porcentaje súper bajito. Y al contrario... Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Mucho gusto que me estés. Al contrario de la marihuana, lo que ofrece es más, por decirte, vitaminas, proteínas, minerales, mejor enfermedades como el autismo, es antitumoral, anticancerígenos, es un súper alimento. Y nosotros decidimos incluirle las semillas de cáñamo como ingrediente a nuestros platos, por lo que sacamos una línea canábica. ¿No vas a salir volado de aquí? No te preocupes. ¿Cómo? Aunque al contrario, queríamos salir volado. No, acá nos dice que no, el amigo, ¿tu nombre me ayudas? Alexis Molina. Miren, amigos, acá hay variedad, ¿no? Hay una variedad para que ustedes puedan ver que son nombres típicos que se han escuchado aquí, ¿no? Por ejemplo, la Cantuña, que tiene que ver mucho, ¿no? Con la leyenda de acá de Cantuña, me imagino, ¿no? Lo que investigamos es también el tema de si era legal o no, porque la gente piensa que nosotros estamos portando con cannabis, pero el cannabis es recreativo. Entonces, esto es lo que sí tiene de un efecto, pero te relaja, es como que comes, por ejemplo, es comida rápida y piensas que eso te va a dejar bastante lleno, pero es súper suavito, no vas a sentir esa llenura que sientes con la comida normal. Sí, 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 hasta ahí, de ahí, por ejemplo, la gente que ha venido y ha probado, dice que es un sabor rico, ustedes van a ver un sabor agradable como a nuez, y les gusta, y combinado así con las dalitas, con las papas, con los hamburguesos, queda súper bien. O sea, lo usan en todos los platos que preparan, ¿verdad? Sí, ajá, o sea, por ejemplo, si desean las dalitas con la salsa canábica, son las dalitas y con esta salsa especial. Sería estas dalitas de acá, ¿no? ¿Estoy mal? Sí, la salsa es un poco más gasecita, pero sí, con papitas fritas y la salsa. Y en la hamburguesa igual va un tipo de mermeladita encima de la carne. Ok, para su cuenta de la salchipapa, el pollo brote, se utiliza una como cañones, que es entre mayonesa y caña. Yo mismo mayonesa y cañonesa. Oh, ya, ya. Me imagino, no sé si la gente va a querer ver cómo ustedes preparan todo esto, van a querer que el J pruebe y les cuente también cómo es esto. ¿Creen que se podría hacer eso posible? Sí, claro. ¿Sí? Sí, no hay ningún problema. Listo, amigos, entonces, vamos a ver próximamente cómo preparan esto y me van explicando paso a paso esto. Yo voy a probar y ustedes van a, yo les voy a contar lo que realmente sentí. Yo ahorita me encuentro un poco tranquilo, me imagino que con lo que pruebe va a sentirme más tranquilo todavía, más relegado. Muy poco, muy poco. Así que nada, mi gente, vamos a darle. Bien, mi gente, estamos ya invitados acá en la cocina, estamos acá ya, vamos a ver qué vamos a preparar, queridos amigos, hoy. Vamos a preparar unas alitas, buen tric, ¿qué quiere decir las alitas? Sí, ¿qué quiere decir me quedé buen tric? Con salsa canaria. Ah, ya con salsa canaria, ok. Me imagino que acá ya están por ahí los ingredientes, ¿verdad? Sí. Acá también estamos decorando esto. Sí, aquí ya están los ingredientes. Gente, 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 miren, yo también la voy a cocinar por si decían que no. Ustedes saben que a mí me gusta también el arte culinario, ¿eh? Y aquí están, estas papas van a salir un poco especiales ya que las estoy meneando, ¿verdad? Ahí las salchichas ponen. ¿Aquí ya les pongo ya? Ay, 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 esta es una salchipapa, miren, miren el tamaño de estas salchichas. Una guagua papa esa. Ay, 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 ¿cómo se llama esta papa? Esta es la guagua papa y la chola. Ay, ya, esta es la guagua papa. O sea, esto, todo. Ahí está una guagua papa y una salchipapa. Ah, aquí se van a hacer dos, miren, una guagua papa y esta es la chola, ¿no? Sí. Esto es para la chola, para la guagua, que es más pequeñita también, ¿no? La guagua. La gente mía, miren. Say, ay, ay, aquí yo todo un chef acá, ¿eh? No, de verdad, o sea, chicos, de verdad, ustedes vienen acá a este lugar que yo les recomiendo. Primero, miren, ya estoy tranquilito. ¿Se acuerdan que vienen un poco nervioso? ¿Sí o no? Sí, amigo. Ya ahorita, miren, estoy como que más tranquilito. Sí, es verdad, el cannabis funciona, gente. Te pone hasta de buen humor, ¿verdad? Es súper, ¿es o no? Diga. Sí, con todo el chispa. O sea, te pone con toda la chispa, te pone al 100 y todo eso. O sea, tiene un efecto súper chévere. Y lo importante es que tú puedes traer a tu nena, a tu nena. O sea, no es que esto es para mayores de edad, ¿verdad? Para toda la familia. Para toda la familia. Apto para toda la familia. ¿Aca qué vamos a aprender? Aquí vienen las galitas. Allá. Y aquí con todos los ingredientes que vamos a hacer la salsa para... Ah, ya, ya, ya. Para la... Para la... Para la familia. ¿Sí? O sea, van las papitas, la salsa y el batalita, ¿verdad? Exacto. Sí. Miren, chicos, así están quedando las salitas. ¿Ya? Están friendiendo... Las veces con mantequilla, ¿no? Exacto, sí. Mantequilla. Vamos a ver, ¿eh? Wow. Por allá están, miren, ahí están las papitas, quédense. Ahorita vamos a probarlo, vamos a ver cómo sabe esto, si nos sentimos más relajados, si no... Y hagámoslo. Sí, ¿no? ¿Aca qué vamos a hacer? Ahorita, chicos, vamos a hacer la salsa, la salsa canábica, ¿ya? A ver. Vamos a poner los ingredientes. Esa es la salsa, este del fuerte, ¿no? Sí, esta es la salsita que le va a hacer relajar a nosotros. Oh, ya, ya. Sí, ahorita estoy un poco así como alteradito, nerviosito, pero ya con esto me tranquilizo, ¿verdad? Sí, ahorita ya te quedas aquí de larga. Ya, ya nos quedamos conversando un buen rato aquí, gente. Bueno, chicos, ahí le echamos los polvitos mágicos. Los polvitos mágicos, ¿eh? Y aquí, miren, esta es la semilla del cáñamo. Ah, esta es la semilla del cáñamo. Ajá. A ver, déjame que enfoque un ratito, a ver. Ah, y esa es la del cáñamo, ¿no? Sí. Ok, listo, ahí está, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros le ponemos como ingrediente para las salsas y mermeladas y todo lo que hacemos. Ok. Entonces, le vamos a poner aquí, a ponerle, y de aquí le ponemos un poco de salsa. ¿Para una porción, qué tanto es de cada cosita? Una cucharita de las semillas le ponemos. Oh, ya. En cada plato. ¿Eso que estás echándole ahí, qué es? Es una salsa para los alitos. Ah, ya. Y le echamos igual una pizquita de cada cosa y también un poquito de sal para que le den igual sabor. Ya. Nada raro, chicos, no se preocupe. Nada raro. No, ahorita la vamos a tranquilizarnos más bien después de esto, ¿verdad? De ahí le vamos a licuarnos. Ok. Y listas la sal. Así quedó, ¿no? Ajá. Ok. Es cabecita. Sí. Y ahorita ya le vamos a echar en la salita. Ok, vamos a ir. Para que se cocine un poquito. Ah, tiene que echar en la salita mientras está ahí. Exacto, para que se vaya a cocinar un poco la salita. Y les agarra el saboncito a los delitos, ¿verdad? Ya. Esto es lo que se dice. Esta diferencia es de una salita para el pie, sino para el sacaná. Acá, es de una salita para el pie. Sí. Y la salita para el pie. Sí. Y la salita para el pie. Sí. 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 Porque veo que los dos le hacen mejor. Sí. 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 Sí, estábamos viendo qué emprendimiento hacer porque ya, pues, por la difícil situación nos quedamos igual sin empleo y pensamos que la comida rápida es lo que siempre va a funcionar, pues, porque la gente siempre tiene hambre, entonces nos pudimos poner algo así. Sí, pero queríamos un concepto súper chévere, entonces por eso en la cuarentena nos pusimos a estudiar el diseño y un poco de marketing, redes sociales y ya logramos poner el negocio hace dos meses. Ah, es dos meses, dos meses tiene, ¿verdad? Dos meses. Ajá. Listo, ya está. Ok, miren chicos, quedó así, ¿no? Las papitas son viejas. Ah, ya están las papitas, venía acá la salita, las papitas. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Ya vamos a montar el plato. Bueno. Para... Estamos poniéndole salita, ¿verdad? Sí. Esto es, no es, no es canasta. Sí. Ok. Alexis, bueno gente mía, qué platos señores, ustedes creo que ya sí lo están viendo ahí, me imagino que ya tienen la curiosidad de a ver cómo sabe, qué sabe, qué va a pasar luego de que yo, pues, deguste esta delicia. Sí, tenemos acá los cubiertitos, gente. Miren. A todo el cliente que va, o sea, le dan esto para llevar. ¿Cómo es para llevar? Digamos, no es un lugar para, digamos, para venirse a servir los alimentos aquí. Exacto. También hacen servicio a... A domicilio. Sí, estamos. Ok. Digamos, qué pasa si alguien que vive por el norte hace un pedido, cómo sería el trámite para que le llegue allá. Nos espera un poquito más nada más, o sea, es por el tema del tiempo por lo que tendría que cruzar la ciudad. Pero de ahí trabajamos con empresas. Y bueno, lo que queríamos nosotros enfatizar es que queremos trabajar con empresas quiteñas, o sea, de personas que tengan emprendimientos, negocios pequeños. Ok. Entonces lo que queremos es trabajar con empresas quiteñas. Ajá, o sea, empresas que sean entregado a domicilio pero que sean, por ejemplo, dependientes o que tengan así una pequeña empresa igual para entre. Bueno, mis amigos, la verdad tengo que decirlo que está muy rico, está muy bueno. Bueno, está bien que se vean ustedes y lo comprueben personalmente. Acá con redes sociales ustedes también trabajan, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, chicos, estamos en Facebook e Instagram como Chuyapapa UIO y en YouTube y en Twitter como Chuyapapa. De pronto, la gente quiere ver el menú, ¿también se lo puede ver digitalmente? Sí, igual está en el Facebook, está ahí el menú cargado, igual en el WhatsApp. Es el 099-2511-966 o 0960-657262, igual está ahí cargado el menú en el WhatsApp. El día de ahora justo igual vamos a cargar el menú canábico, todo el menú ya está listo ya. Ajá, es el menú normal y el menú canábico. Así que gente, ¿qué esperas tú para hacer tu pedido? Aquí hay distintas variedades, ¿no? Sí. Por ejemplo, pueden explicar las variedades más exóticas que tengan. Ahorita estoy poniendo alitas, alitas tri. Buen tri. Buen tri. Buen tri, cállenos bien. Y ahí vienen, ¿qué ven? Tenemos, por ejemplo, también el hot dog chiricique volado, que es igual un hot dog con una mermeladita canábica. Tenemos también el pollo wheat, que igual es con una cañonesa, que es como mañonesa pero de cáñamo. Tenemos también la hamburguesa mariluna, que es con mermeladita y la salchipapa marijuana, que es igual como cañonesa. Muy bien. Igual, por ejemplo, si ustedes desean cualquiera de nuestros platos, por decirte unas doritas del Sanflauta, que es de salsa de agrani, si quieren añadirle el cáñamo, igual lo deseamos. O sea, no se preocupen porque todos, para todos tenemos. Y es apto para toda la familia también, desde niños hasta tercera edad y todo. Así que ya lo saben mi gente, la invitación está hecha. Esto es Chuya Papa. Se encuentran ubicados, como les digo, aquí en el sector de Solana, ¿verdad? Las direcciones ya las tienen acá. Pueden dejarla en la descripción del video. Redes sociales, números de teléfono y dirección exacta para que ustedes puedan llegar, mis amigos. Espero que este video realmente les haya gustado. Ya saben los que son nuevos, suscribanse, activan esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos vemos muy pronto mis amigos, pasenla muy bien. Yo voy a quedarme con esta delicia mi gente. Así que ya lo saben, usted también puede probarla. Gracias chicas, chao. Muchas gracias Jata. Gracias Jata. Este es mi blog, puntual como reloj. Activa campanita, suscrito en el flow. Este es el J, maldito, te digo yo. La voz de Dan Sal, wey. Ven, dímelo. Suena macetero, canal verdadero. No tengo rivales, original primero. Saliendo de la casa, directo para el guero. Grabándolo, para que lo vean primero, yo. Este es el blog de J, suscríbete ahora.